No puedo creer que estoy grabando con ellos, es así como un sueño, mis hermanos me encantan, estoy fascinada, todo el elenco es maravilloso, estoy aprendiendo, tengo clase de actuación gratis diario, gracias, pero sobre todo gracias porque para mí lo de cantar, que obviamente saben que no nací para eso, pero nací para soñar con eso, es un sueño que me lo regalaron, no sé por qué, la vida me ama, y gracias a esta canción con Jesse Uribe que es un máster muy grande de la música, gracias por regalarnos su voz para la música. Gracias a todos los presentes por venir, gracias por difundir el mensaje de que tenemos que ver La Herencia porque es un proyecto que sí, como dicen, trae muchísimos valores, traemos muchísima responsabilidad social, que estamos todos ahí al pe del cañón porque creo que hay muchas cosas que no nos damos cuenta que de pronto como figuras estamos educando y hay que tener cuidado con lo que decimos, con lo que mostramos, y estamos cuidando muchísimo eso aquí en La Herencia. Gracias por darme la oportunidad, gracias por la canción, gracias por regalarme este momento y gracias a todos ustedes por ser tan generosos conmigo porque yo creo que lo más importante de la vida es el momento que vivimos en presente y ustedes hacen que mis días sean increíbles. Gracias, gracias a todos, gracias Diego, pero bueno, gracias por regalarnos Sara del Monte, los amo con todo mi corazón y estoy segura que este es el personaje más importante hasta hoy en mi carrera, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Mich, y también se me pasó mencionar una pieza importantísima que sí, siempre como que agarra todo el estrés, lo canaliza y lo transmite a todos nosotros en forma de amor y no de un grito tal vez, cuando hay mucha presión. Sin duda un jefe de producción, sin duda un jefe de producción es necesario, mi querido Benito. Gracias Benito, de verdad. Tona, chiste. Hay demasiada gente. Señores, Luis Miguel, esta es culpa tuya, cabrón, apúntame rápido. Alina, ¿alguien más? Cristian. No, ¿qué serías capaz de hacer por una herencia? Pues todo, depende de la herencia, depende de la herencia, pero yo creo que como Sara que está peleando por una familia, por conocer a sus hermanos, comparto ese sueño de Sara, Michelle lo comparte, quiere tener esa familia, y por la herencia de una familia unida con valores, yo sería capaz de todo, de levantar y reparar a un caballo. De todo, deben ser mis miedos, deben ser, yo creo que algo bien importante para la gente es que sin importar la herencia, todo lo que quieres en esta vida lo puedes lograr si perseveras. El éxito es el que se cae y se levanta ochenta mil veces, el que se cae y se queda, pues no. Entonces, Sara se va a levantar cuantas veces tenga que hacerlo con este par de patanes, pero se va a quedar con la herencia. Siguiente pregunta. Mi querido, ¿qué dices ser mi amigo hasta que se puso a rayar mis cuadernos y a pedalearme la bici? Si eres medio hojita verde, mano, pero pásale, ¿qué le vamos a hacer? El equipo de los manos también tenemos micrófono. Este Cornelio, cornudo. Tú dime, le vuelvo a poner lactosa a tu pizza, ¿eh? Si quieres que te deformemos la cabeza, ¿no? Cuéntame. Mi querido Daniel Elvita, últimamente sí te hemos visto dando vida a varios villanos, esta no es la excepción, pero ¿cuál es la diferencia de Pedro en esta herencia comparado con tus otros antagónicos? Bueno, la...